Bueno, ¿cómo saliste? ¿Cómo estás? Dolorío. Me duele ahí, pero vamos a ver qué es. ¿Ahí dónde? Defina el lugar, aunque sea. Autor. Autor, suave. No es la paralítica, es tipo, no sé. Todavía no sé. Algo, me supongo que muscular, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. Es muscular ahí, pero mañana voy a ver ahí, a ver qué es. No sé, voy a hablar con los médicos y veremos. Bueno, cuídate, espero que llegues al Cerro Largo. ¿Y qué partido hoy, no? Te tocó hacer de todo el primer tiempo. Sí, sí, fue un partido complicado. Sabíamos que River era un rival complicado, pero por suerte ganamos y seguimos. Estamos ahí primero y bueno, ahora Cerro Largo allá y bueno, vamos a ver lo mejor. Y primeros por ahora esta semana con un puntito arriba solos. Sí, sí, obvio, que eso era fundamental también. Ahora dependemos nosotros mismos y bueno, vamos a trabajar para lograr el objetivo. Que te mejore, Fabri. Muchas gracias.